Por un lado, los gobiernos de González, de Aznar y de Mariano Rajoy, que sin entrar en los errores cometidos, simplemente utilizaban a los nacionalistas por esto del bipartidismo imperfecto y que sumaban la mayoría y entonces para conseguir el gobierno, todo con tal de no hacer la gran coalición. Y luego los gobiernos de Zapatero y Pedro Sánchez, son una cosa completamente distinta. Tanto Zapatero como Sánchez lo que están buscando no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Están buscando liquidar y dinamitar la Constitución, el espíritu de concordia de la transición y lo están haciendo además. Ellos se han convertido, el PSOE en estos momentos es el gran problema de España, porque se ha convertido en el caballo de Troya de los que quieren la ruptura constitucional, que es la ruptura de nuestra convivencia, que ya lo han logrado en Cataluña. En Cataluña las familias están peleadas, las familias no se hablan. ¿Cabe mayor barbaridad? Pues esto es lo que el Partido Socialista ahora está apoyando, pero no por lo que lo podía apoyar Felipe González, que era por un cambio de cromos con Puyol, porque aún pensaban que los nacionalistas lo único que querían era el dinero. Lo están haciendo porque buscan un cambio de régimen, el de Zapatero, que además buscaba excluir de España a media España, a la media España que representa y representaba en aquel entonces al Partido Popular. Y eso es lo que hay de fondo. Yo creo que ahora mismo estamos ante el mayor desafío en el que nos hemos encontrado en los últimos 40 años.